Día de mucho culto y expresión de costumbres devotas en el tablero el pasado domingo, jornada en que se celebró el día principal de las fiestas en honor a la Santísima Trinidad. A las 11.30 dio comienzo la Santa Misa, que presidió el reverendo Juan Carlos Arencibia Suárez, director espiritual del Seminario Diosesano y profesor del Instituto Superior de Teología de Canarias. El templo registró una considerable asistencia de fieles y seguidores, estando también presentes las autoridades municipales, con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, al frente de la comitiva. Tras el oficio religioso, se procedió a la procesión por el recorrido diseñado al efecto de las imágenes de la Santísima Trinidad y la Virgen del Carmen, cuya figura fue la encargada de abrir paso a la comitiva. Muchísimos fieles formaron parte del cortejo a las veneradas imágenes religiosas durante el recorrido. Tras la misa y procesión, toda persona que acude a las fiestas de la Santísima Trinidad tiene como paso obligado el de la degustación de la paella gigante, que organiza la comisión de fiestas con la colaboración de cocineros de la Asociación Mojo Picón y que es servida con la ayuda de miembros de la Asociación de Barman de Canarias, Asociación de Gobernantas y vecinos voluntarios del Tablero. Una paella gigante en la que se emplearon 350 kilos de arroz, 350 kilos de pollo, otros tantos de carne de cerdo, 100 kilos de pimiento verde, 100 kilos de pimiento rojo, 100 kilos de pimiento morrón, 150 kilos de langostino, 100 kilos de mejillón, 100 kilos de cebolla, 600 litros de caldo, 80 litros de majada, 70 kilos de ajo, 60 manojos de perejil y 150 kilos de choco. Este año las fiestas del Tablero tuvieron su colofón con la gala de humor que ofrecieron los televisivos Yanely Hernández y Matías Alonso, que no defraudaron a un público que abarrotó la renovada plaza del Tablero.